Amigos, continuamos con las informaciones. Mediadores del proceso de diálogo hicieron propuestas para reactivar y dar continuidad al proceso entre el gobierno y la oposición. El enviado del Vaticano, Claudio María Celli, anunció que la próxima reunión entre ambos sectores será el próximo 13 de enero de 2017. Los expresidentes y representantes de la Santa Sede también exhortaron a los poderes públicos a evitar pronunciamientos o decisiones que entorpezcan el proceso de diálogo. Para lo cual hemos presentado a las partes una propuesta de trabajo. Igualmente hemos solicitado a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017. Le hemos solicitado a los voceros, a los actores políticos, que sería muy conveniente, en beneficio del diálogo, que se hiciera un cese al fuego mediático. Porque de alguna manera vemos cómo las interpretaciones, las argumentaciones que frecuentemente se dan a través de los medios y de las redes, en no pocas ocasiones crean confusión y crean inclusive crispación. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró que el diálogo está en un punto de inflexión y que estas propuestas serán analizadas por la unidad. Indicó que no continuarán en las mesas de diálogo hasta que el gobierno cumpla su palabra. No hubo reunión con el gobierno hoy y en esa reunión con los facilitadores se nos ha hecho un conjunto de propuestas para reactivar y relanzar el proceso de diálogo para que sea útil al país y para que tenga resultados. Nosotros esas propuestas las hemos recogido, se las vamos a plantear a la mesa de la Unidad Democrática, que en su instancia de decisión va a debatirlas e informará oportunamente al país. Jorge Rodríguez, el representante del gobierno ante la mesa nacional de diálogo, aseguró que este proceso continuará. En esa circunstancia, el presidente Nicolás Maduro ha llamado en más de 34 ocasiones desde el año 2013 a un diálogo de paz con todos los sectores del país. En este momento, el diálogo es fructífero con todos los factores de la vida política, social, económica, cultural, humana del país. Los otros representantes del gobierno durante la reunión fueron el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, el diputado Elías Hawa y el embajador Roy Chatterton. Mientras que por la mesa de la Unidad Democrática estuvieron el alcalde Carlos Ocariz y Timoteo Zambrano, acompañando a Jesús Torrealba.